Hola que tal, si quieres ser parte de un sorteo en el que regalaremos un Play 4 y se lo enviaremos al país en el que vives Solamente tienes que suscribirte a nuestro canal, activar la campanita de las notificaciones, compartir nuestro video El ganador se elegirá de los suscriptores y lo publicaremos el día 9 de julio Les deseo mucha suerte amigos Jeje, señores se encuentran 4 presidentes, un ruso, un chino, un americano y un dominicano en una reunión En eso, dice el presidente ruso, Vladimir Putin, ustedes saben, empieza a presumir y dice En mi país tenemos museo estatal de la historia A lo que le contesta el presidente chino, seh, pero eso me lo paso yo por el trasero En mi país tenemos el puente más alto del mundo Y dice el presidente americano, seh Pero eso yo pasármelo por el trasero En mi país tenemos estatal de la libertad, tenemos disney y un montón de cosas El presidente Danilo, al oír todo esto presidente presumiendo, se queda pensando Se queda pensando y se le ocurre una idea y dice Bueno, en mi país tenemos alambre de púa Dicen los presidentes, que es el eso Si, que es el eso Yo no entiendo que es el eso Para que se usa esa vaina Y le contesta Danilo Bueno, ese alambre es para que se lo pasen por el trasero también Le enviamos un saludo para Fátima Reyes Alex Sánchez TV Arturito Arismendi Jesús Manuel Rosabel Encarnación Fernando José Yonali Hernández Edison Gamer Jennifer Vicente Christopher Martínez Braycol Ramírez Nicael Tejada ¡Gracias!